Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Project Zero 2 Fatal Frame 2 Como siempre, un verdadero placer teneros de vuelta, muchísimas gracias por vuestro tiempo y simplemente deseo que pasemos un buen rato Pasar un buen rato, pasándolo mal, la premisa principal en esta maravillosa saga que es la saga Project Zero Fatal Frame Continuamos con Mio, continuamos con una de las dos hermanas gemelas, Mayu, ya sabéis que bueno, a su rollo Suda de nosotros lo que, vamos a decir que la pobre está un poco influida por todo el tema que rodea este viejo pueblo, obviamente Pero suda, suda de nosotros y eso es más que evidente Vale, vamos a ir, tenemos que ir exactamente al cuarto de las muñecas Recordáis que habíamos en el capítulo anterior buscado absolutamente por toda la casa Kiryu Buscando pues esas partes de la muñeca, cabeza, brazos y ojos Luego pues tuvimos que hacer, bueno, ese pequeño puzzle, por decirlo de alguna manera De colocar, pues en cierta manera, enfrentándose, pues mirándose de frente a esas muñecas Y apareció una escalera, ¿no? Un acceso O sea que vamos a dirigirnos hacia allí Bien Vamos Mio, con todo el flow Con tu flow japonés Mio Vale, a ver si no nos encontramos a nadie que nos dé, pues, mucha guerra Si tenemos un viajecito cortito, creo que es aquí, si no me equivoco Ah, sí Vale, y luego la primera puerta, estupendo Por aquí Vale, genial Llegamos a esta sala Donde estaba todo duplicado, ¿recordáis? Estaba absolutamente todo duplicado Para las gemelas Y creo que era aquí Creo que era justamente al lado De la habitación O la puerta que daba acceso a la habitación del Aquí, sí A la habitación donde podíamos ver esas películas que íbamos encontrando Bueno, pues aquí en principio Exacto Aquí tenemos una escalera Hay una escalera de madera aquí ¿Podrás bajar por ella? ¿Bajar la escalera? Por supuesto, por favor ¿Qué pregunta es esa? Vale, esto creo que era el paso terrenal, ¿verdad? Algo reluce entre las rocas rotas Cris, brillo, tenue Una nueva roca mineral para nuestra radio Ah, bien No, por favor Gracias En serio, cada vez que escuchamos una de estas piedras Es uno de estos minerales El positivismo Es que es increíble, ¿eh? Da un buen rollo De verdad Dios mío Muerte y destrucción para toda la raza humana Queridos amigos y amigas Dios mío Vale, parece que solamente hay un camino Ya, aparte del mal rollo que dan Que dan un mal rollo terrible A mí me ponen los pelos de punta Luego Ese Dios Esa oscuridad que transmiten Vale Va a tocar escapar ¿Estás dejándome de nuevo? Algo detrás Huye Huye Huye, mío ¡Huye! ¡Huye la cámara! ¡No! ¿En serio nos quedamos sin cámara? ¿Has dejado la cámara oscura de la linterna En el subterrano donde estuviste? ¡Ay, qué marrón! ¿Y ahora? No puedes usar el visor Hasta que recuperes la cámara oscura Menuda Capítulo 7 Sae Menudo marrón Mío Menudo marrón Menudo marrón ¿Y ahora qué? Vamos a guardarlo primero Obviamente 5-15 Vamos a guardar Y vamos a intentar A ver si no es tanto drama A lo mejor podemos ir A dar la vuelta hacia atrás No lo sé A ver Hierba medicinal El mecanismo se traba Posiblemente no podrás abrirle desde este lado ¡Qué bien! Perdemos la cámara Perdemos la linterna Salimos aquí Y además no podemos ir hacia atrás Hostia Menuda vendida Por debajo del paño asoman las piernas de una muñeca Entre oscuridad ves una fila de objetos tapados con paños Son de diferentes tamaños y unos pocos tienen forma de muñeca Vale Supongo que estamos en la casa Kiri Pero estaremos Vale, hay un fantasma cerca Ah no, estamos en Tachibana Vale, vale, vale Estamos en la casa de Tachibana Entiendo Pensé que a lo mejor que podíamos haber ido a otra zona de Kiri Por ese paso por debajo Pero no, no Estamos en Tachibana Pues nada ¿Y ahora qué? Parece una poderosa fuerza la mantiene cerrada Ah, muerte automática Instant kill ¡Qué bien! Muy bien Estupendo Estupendo Instant kill, queridos amigos y amigas Casa Kiri Tachibana Vale Bueno, nuestra primera muerte Vale Obviamente hay que tocar Vamos, correr como si no hubiera mañana Lo que pasa es que apareció Pensé que íbamos a poder Estaba esa especie de sello en la puerta Y pensé que íbamos a poder interactuar con él O lo que fuera, ¿sabéis? Mira cómo sale ahí, ¿sabéis? Pero claro, luego aparece esta simpática Y ahí ya no nos da tiempo a escapar Vale Vamos a mirar el mapa en segundo Que no tenemos mapas ninguno Nos metemos a la derecha O corremos hasta el final Venga, a la derecha Aquí hay una puerta Parece que está cerrada Está todo cerrado, tío Está todo completamente cerrado ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Viene, pero muy despacio Aquí hay un armario de estos Que vamos a poder abrir más tarde Estoy seguro Bueno, estoy seguro No digo eso porque luego os meto la pata Y no estoy seguro nunca Pero bueno ¿Sabéis lo que os quiero decir? Hay uno de esos cajones o... Vale Un poco de tranquilidad Estupendo Supongo que... Cuando la vimos la primera vez ¿Recordáis? En aquella habitación Donde veíamos aquel espíritu enorme y tal Supongo que hubiera pasado lo mismo Nosotros tuvimos suerte Y escapamos de él Supongo que si nos hubiera cogido A la primera Hubiéramos instant kill Muerte instantánea ¿Sabéis? No... Pero bueno Algo se refleja en la luz Hierba Genial Medicinal, ¿eh? Medicinal Hay oces, palas Y otros enseres Colgados en la pared Vale Nos da otro farol Muy cerca ¿Será para que mejor No volvamos a pasar Toda esa zona otra vez? No lo sé Vale Parece como útiles de campo Oces Ahí había como una especie de No me mola nada esta parte Un paño cubre algo aquí Más allá En un hueco dividido por un biombo Hay cajas apiladas La puerta parece estar cerrada No se moverá a pesar del esfuerzo Algo debe frenarla desde dentro Están cerrándola desde dentro Hay una gran pila de cajas aquí Parecen contener pegaminos y cuadros Algo se refleja en la luz Más hierba Obviamente hay cosillas por aquí Diario Verde 3 Vi a la hermana de Itsuki en el pasillo Como tiene miedo a los extraños Siempre corre a esconderse Pero hoy es diferente Parecía como si quisiera decirme algo Aunque se escapó sin decir ni una sola palabra ¿La dejaré de Itsuki algún mensaje? Diario Verde 3 Buf, aquí hay muchísima habitación Aquí Una puerta corredera Hay una hermosa pintura en la puerta de la vitrina No parece que contenga nada Aquí dentro no hay nada Una katana Hay una espada expuesta en la hornacina Cuando intentas cogerla ves que es realmente pesada ¿Quién pudo escribir tal cosa? Hombre, pobrecilla Con esos bracitos que tiene Hay algo en el cajón Estupendo Filme 61 Hay tazones y tazas viejas guardadas en la cómoda Diario Carmesí 4 A causa de Illae se han llevado Itsuki a alguna parte Y eso, Itsuki no le hizo nada Es culpa de ella por escaparse Vale, parece que esta habitación Conecta con otra Vale, es un armario Hay almohadas y ropa húmeda de cama en el armario Vale, aquí no hay nada Bueno, de momento está la cosa tranquila Hay cosillas para ver Obviamente veis que el filamento pues Pues da señal de que hay algo Supongo que será alguna fotografía Pero bueno, de momento no hay nada que nos ataque Y eso ya me gusta Vale, es De donde venimos Obviamente Si, lo que pasa es que se cierra el armario ¿Por qué? Es el mismo armario Es la misma Es la habitación Obviamente conectada con la otra Pero que me resulta curioso Que se cierre el armario Vale Bien, aquí tenemos una puerta al final Parece como una zona De habitaciones Algo se refleja en la luz Rollo de película 5 Vale Tenemos el proyector obviamente Que ya veremos más adelante Para eso tenemos que ir a la casa Kirie Hay un pergamino colgado en la ranacina Debió tener algún tipo de dibujo en algún tiempo Pero ahora está borrado Tiene la pinta como si era algún plano O alguna historia así Hombre, es cosa mía Que me estoy sacando yo de la manga ahora mismo Pero bueno, tiene pinta Ah, yo ya soy de los recipientes grandes En las estanterías Ninguno de ellos parece especialmente útil Vale, y continuamos Por lo menos vamos abriendo el mapa ¿Sabéis? Por lo menos vamos dibujando el mapa De por dónde vamos Y por dónde no vamos Bien Habitación tatami de lujo Es que son todos Son todos tatamis Son todos habitaciones Por armarios no es, eh Eh... Hay tablones clavados en la ventana Aun siendo de día afuera La luz nunca podría pasar Hay sandalias viejas Otra puerta Y ese viejo por... No, tío Uf, tío ¿Y ahora qué hacemos? ¿Huir? ¿Huir? Como si no hubiera mañana Obviamente Meca, la de Ronaldinho La de Ronaldinho La que te acabamos de hacer ¿No? No fastidies Mira, aquí hay otro de estos Espejo de piedra No puedo coger esto ahora Qué bien Vale, a ver si... Uf, vale ¿Un golpe vamos a llevar? No Estupendo Bueno, pues nada Nos vamos, nos vamos Aquí no somos... Por lo que vemos No somos nada bien recibidos Aquí, eh No me fastidies Que me sigan persiguiendo, tío Sí, 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 sí No sigan persiguiendo Estupendo Bien, pues vamos a continuar Por esta zona del pasillo Además hay una escalera Es cierto Hay otra zona Que es la zona donde estaba Para grabar Que hay un piso No sé si superior o inferior Pero hay un piso, una escalera Y va a algún sitio, obviamente Vale, adiós, amigos Adiós, simpáticos Señores de las Oces Que me quieren hacer daño Bueno, a mí no, a mío Vale, vamos por la izquierda Este... Este lo habíamos visto, sí Vamos por aquí Vale, esta parte no la habíamos visto Es la misma zona Vale, hay algo, obviamente, por aquí Obviamente hay algo ahí Aquí no podemos pasar Y aquí tampoco Vale, pues nada Pues vamos a salir por la puerta Y vamos a ver dónde nos lleva Esa otra zona Menuda liada con la cámara Mío, maja De verdad, eh Una cintita de esas No sabéis esas cintas que hay para las cámaras Y eso Que se ponen aquí así O el cuello Hay que estar un poco preparada Mía, mío Oja, mía De verdad Marrón tremendo, eh Lo que nos acabamos de comer por tu culpa Vale, vamos a guardar otra vez Venga, por lo menos ya para pasar toda esta zona Sé que Grabamos cada X tiempo Pero en serio Es que así nos evitamos luego Rollos raros Además con Estando por ahí Nuestra querida amiga Instant kill Que nos mata en el momento Pues nos ahorramos Mira, nos ahorramos mucho problema Vale Estamos en el piso superior Bien Salta una cinemática Mayu Está poseída completamente, eh Tío Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿What? ¿What? Os juro que yo no me metí aquí, eh Se metió ella sola, tío Se metió ella sola, tío Yo no me metí aquí Hay un cuadro de montañas con brumas Pintado en el biopo Será una escena típica No ves nada en la vitrina Hay numerosos libros Numerosos libros apilados Y no ordenen ni concierto Detrás de la librería Puedes ver una puerta Pero no parece que haya sido utilizada mucho Es que no parece que haya nada útil Por aquí Simplemente vamos avanzando Sin saber muy bien Sin saber muy bien Que estamos haciendo Y eso no me gusta Cuando no controlo el tema No me gusta nada Vale Aquí vamos a dar a la misma habitación de antes Había como una especie de altar Y quiero mirarlo Ah, está cerrada desde el otro lado Vale, estupendo Otra cinemática No abras ¿En serio? La puerta está cerrada Hay un árbol paul Hay un árbol paulonia Grabado en el candado No sé si era buena idea Abrirlo No sé si era buena idea Hay una llavecita en el estante Llave de paulonia Mira, genial Hay una muñeca atada Con un cordón rojo en la estantería El kimono es exacto Al que llevaba el espíritu Que acabas de ver Sí, esa no es mía Ni de coña Uff, qué mal rollito Bueno Uff Vamos, 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 vamos Hostia, le hicimos la 12-13 Muy duro, eh She is gone Sigue estando, tío Sigue estando Porque No salimos de este Efecto Ah, no, no, no Pues parece que sí Que se fue Solo hay una muñeca En el dispositivo mecánico De la estantería Hay dos botones en el dispositivo Quizás funcione igual Que el otro que viste Vale, pues necesitamos Vale, pues necesitamos Esa muñeca Necesitamos coger la otra muñeca Y hay que hacer la misma, tío Vale, esta es la salida La puerta está muy atrancada El aire frío penetra por las rendijas de la puerta Puede que conduzca al exterior Esta es la salida, tío Esta es exactamente la salida Vale, la salida al exterior Exterior A ver, tachibana Puerta exterior Vior En Cuarto tatami O cero, bueno Cuarto Tatami Oh, vale Y luego me apunto estas cosas Y luego leo ¿Qué? Y digo yo ¿Qué demonios es esto? Tachibana P exterior Cuarto tatami Y digo yo ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Y luego no me acuerdo Pero bueno Yo Lo apunto Vale, parece que no hay nada Aquí en estos armarios No Mapa ¿Dónde estaba esa? El armario está de frente Aquí Mira ¿Era aquí? Sí Vale Muñeca de cordón rojo ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Uh ¿Era aquí? Sí, era aquí Sí, sí, sí Hostia, qué simpática aquí Hija del mal, chaval Vale, parece que aquí no entra Menos mal Bien por nosotros Vale Eh Estupendo Estupendo Por favor Dime que me puedo ir de aquí Amigo Tachibana Y vamos a dar exactamente A Kiryu Bien Bien Grande Mío Grande Eso sí Sudando un kilo de Mayu Es que no es Mayu Es Mayu Pero no Es Mayu Pero no Vale Aquí era donde estaba Obvio Vamos a mirar la cinta Tenemos la lata Para mirar en el proyector La película Vale Era aquí Aquí un proyector Una Tres Cinco Sí Bueno, supongo que serán Obviamente como lo que vimos hasta ahora Pues más imágenes del ritual ¿Va л ? Y Lo Sure No No use No Qué mal rollo dan Qué mal rollo dan Coger archivo Vale, los tenemos todos Sí, ¿no? Los tenemos todos Objeto 7, 5, 4, 3, 1 Falta la 2 y la 6 Bueno, seguro que la mente La encontraremos más adelante Bueno Estamos de nuevo en marcha Mapa Vamos a tener que ir, obviamente, de nuevo Vamos a tener que ir de nuevo Al cuarto de muñecas Que estamos aquí, al ladit Era... Uy, uy, uy Qué demonios hay A ver, un segundo Un segundo, un segundo, un segundo Que ahora mismo estoy un pelín Dadme un segundo Vale, estoy haciéndolo mal ¿Hay alguien arriba? ¿Puede ser? Está aquí, tío Es que está aquí, tío Es que nos está siguiendo por toda la casa Por aquí Uf, cuidadito que la tenemos de frente Bien A la derecha A por esa cámara Vamos, 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 vamos Uf, venga esa cámara Ya Las escaleras Sí La cámara, por favor La cámara Ahí está La cámara Cámara linterna de todo Por fin, tío Bien Dios Sí Sí Bien, bien, bien En serio Ya estoy muchísimo más tranquilo ¿Algo hay? ¿Por dónde? Eh, eh Aquí No Ahí no Ahí Hombre aplastado Bien Oye, en serio Qué... Uf Qué tranquilidad, eh De verdad, eh Teniendo ya Me siento ya De otra manera La sensación de No tener la cámara Es muy chunga Es una sensación Muy, muy mala Sí, señor Muy, muy mala Te sientes completamente Indefenso Completamente indefenso Bueno, pues vamos a echar un vistazo Ahora sí Un poco más tranquilos Vamos a hacer una cosa Vamos a... Cámara Eh... Vamos a cambiar la película Vamos a poner 61 Tenemos 28.000 Vale Luego vamos a hacer rango Y por último Acumulación Hombre, encima ya vemos Un poco más en condiciones Con la linterna Es otro rollo, hombre No Vale, parece que este sello se rompió ya de forma automática Eh... Bueno, como parece Vamos a hacer una cosa Como parece La presencia de presencia en frente de la puerta ha desaparecido Como parece que ahora vamos a... Gastar bastante película Bueno, entre comillas Para gastar Vamos a poner esta Otra vez Que no recordaba yo los sellos aquí en... En esta zona Vale ¿Esta puerta dónde da? Por curiosidad, eh Más que otra cosa Otro... ¿Otro proyector? ¿Otro proyector? ¿Otro proyector? Al parecer hubo problemas En... En el ritual Como vimos, eh Vale ¿Cuál tenemos ahora? Objeto Eh... Cinco Vale Era la dos, creo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Nos falta la seis Un viejo biombo Otra enorme cortina Realmente es... Vamos El pasado talón se mece con el viento Realmente sigo idéntico a... A... A la otra casa Por debajo de la puerta puedes ver un agujero que parece un pozo Agua aire frío y el sonido del viento se filtra desde el pozo ¿Qué hace un pozo aquí debajo, tío? La puerta parece estar cerrada ¿Qué hace un pozo aquí debajo? Bueno, veis que la... Que la casa es idéntica Pero al... Eh... Pero al revés Obviamente Hay algo en el suelo Mira, la película seis Estupendo Hay... Muchas cajas apiladas en el almacén Parece encontrar algún tipo de viejos instrumentos usados en rituales O sea, quiere decir que las casas son simétricas ¿Sabéis? La casa idéntica a la otra Bueno, al menos de lo poco que llevamos visto Eh... Vamos a poner la seis Que de momento es la última que conseguimos Vale Creo que es el tipo que estaba en la caja, tío O la tipa Que estaba en la caja Tío, es que mal rollo da, tío ¿A qué está afuera? ¿Cuántos va a qué está afuera ahora? O nos aparece aquí o algo ¿Cuánto te va a que está aquí fuera o algo? ¿Mejor? Algo se refleja en la luz Vale, película de 14 Mal rollo dais Mal rollo dais Vale, una lente Cero La lente potenciadora cero Produce daños más graves de lo normal Y activa el retorno de estallido Aunque no hay tiempo de exposición Aumenta daños Claro, pero he requerido tres Mejor incrementa los datos Los daños Para usarlo Cuando haya salido el carajo Tres más puntos de poder espiritual Hombre, está muy bien Está muy bien Muy, muy bien ¿Hay alguna otra habitación aquí en esta zona? Sí, en el pasillo Vale Esto a ver dónde nos lleva Un armario Sí Las cajas apilan al fondo del almacén Todas están cerradas Todas no puedes mirar dentro Hay algo en el suelo Hombre, agua sagrada Estupendo No usamos ninguna todavía Es que dan muchísimos ítems Tío Dan muchísimos ítems De vida Muchísimos Y ya veis que estamos jugando En normal Que es el más difícil por defecto Es decir, de momento no hay No hay un nivel de dificultad más alto Y te dan una burrada de vida Bueno, por si acaso Vamos a guardar una Vamos a utilizar una hierba Para ir a tope Bien Vamos Vale, de momento aquí en la zona No hay nada más que hacer Vamos para volver abajo Vamos a volver Esa historia del pozo, tío Me resulta muy curioso El tema este del pozo Me resulta muy curioso Porque en la otra casa Hablaba de que había cascotes Y había basura Y no había nada más Pero aquí te habla de esa especie de pozo Ahí debajo, tío Un segundo Algo Va a haber algo aquí detrás Tío Va a haber algo ahí detrás Lo veo Vale Continuamos por este pasillo Y vamos a dar a esta zona Escalera de la entrada Ah, claro Vamos a dar de nuevo Entiendo Vamos a dar de nuevo A la zona donde estaban Aquellos útiles de campo Que estaba aquella especie de carro Y las oces ¿Recordáis? Estupendo Cinco Treinta y nueve Quince Sí Vale Vale, vamos a seguir cinco minutillos más Venga Tengo curiosidad Hay alguna Gravé por si acaso Ya sabéis Pero vamos a seguir cinco minutillos más Que tengo curiosidad Tengo curiosidad por saber que hay En las otras habitaciones Que están cerradas Había algunas con sellos Aquí no había nada de frente No Aquí está Hay algo, tío Pero no sé Hay algo aquí Vale, puede que sea Obviamente será el sello Sí, es el sello Vale, vale, vale Es el sello Pensé que había alguna cosilla más interesante Vale Este es Este lo eliminamos también Este sello No tenemos que hacer ninguna foto En ningún sitio Mejor Más rápido Más sencillo Y Genial para toda la familia La presencia Vale, ya no está Esto nos da Acceso a otra habitación Habitación Armario ¿Qué demonios es esto, tío? No hay nada en el cajón A medio What the fuck No hay nada en el cajón A medio abrir Algo se refleja en la luz Espejo de piedra Te montaremos una Hay algo parecido A una momia apoyada En la cómoda ¿En serio, tío? Aquí hay otra puerta Que no tengo ni idea A dónde lleva ¿Y este señor aquí encima, tío? Encima parece que está riendo Muy tétrico todo Sí, señor Diario Kremisi 3 Itsuki me dijo que guardara La llave en su cuarto Dijo que no dejara entrar a nadie Dijo que si venía su amigo Le diera la llave Estoy tan contento De que me encargara este trabajo El amigo de Itsuki vino a la casa Me asusté y me escondí No le podía dar la llave ¿Por qué? Si Itsuki te dijo que la vieses Había algo por aquí, tío ¿Visteis el...? ¿Son cajas para pájaros? No, son ofrendas Hay muchas ofrendas Colocadas en el estante altar Quizás esta habitación Se usó para algún tipo de ritual Hay velas viejas Y talismanas guardadas En el cajón A mí lo que me da mal rollo Es este señor Este señor me da muy mal rollo Eso es así El señor este Me da muy mal rollo Vale, ahí tenemos Ah, vale Bien, bien, bien Recuerdo dónde estamos ¿Dentro? Puede que sea aquí dentro Vamos a entrar Sí, sí, era Sí, sí, lo recuerdo Algo por aquí Es poco más a la derecha Por aquí Es que es por aquí Aquí es Ah, ¿es la puerta? ¿Es la puerta? ¿En serio? Pues sí, parece que sí La presencia Sí, sí, sí Era la puerta, tío Nosotros pensando Que iba a haber algo más Y era la puerta Vale Pues creo que estas eran Las tres puertas Que tenían sello Y esta habitación También no da mi vacía Ah, es la Vale, vale, vale Más agua sagrada Mucha agua sagrada Nos están dando Hola No dice nada Del reloj ¿Es serio? Pues no Vale, aquí Recordáis que en la otra casa Habíamos visto Nos habíamos enfrentado Aquel espíritu Aquella mujer que caía Que caía sin cesar Y aquí puede que nos enfrentemos A alguien más Pues no De momento parece que la cosa Está tranquila Está perdiendo de perdón A Aitsuki Mayo está en la habitación Tratas de llamarla Pero no contesta Hay una cerradura a la puerta Que tiene grabado El círculo de una campana Kimono carmesí Puede que Vale Llave Cuarto escalera Llave Cuarto escalera No nos dice el nombre De la habitación Pero con eso nos vale Llave Segunda planta Mayo Vale Vamos a seguir A este espíritu Espero que no nos la esté liando Abriste la cerradura a la puerta Vamos a abrir una puerta Que está cerrada Y esta era No suena de buen rollo Diario carmesí 2 El día después de la ceremonia Mi hermano Aitsuki Regresó solo Su pelo negro Era Kano ¿Dónde ha ido Mi otro hermano Mutsuki? Desde que Mutsuki desapareció Aitsuki no quiere hablar Aunque Samuel ve conmigo Siempre tiene la mirada triste ¿Qué pasó el día de la ceremonia? Aitsuki me dio una campana No veo bien No veo bien Con la campana sabrá Si estoy cerca de algún sitio peligroso Aitsuki dijo que siempre Que oyer a la campana Vendría Que me encontraría Aunque estuviese escondido Y llorando Gemelos y niña Eran dos hermanos también Mutsuki y Aitsuki Eran dos niños gemelos Tío Y una niña Que es la niña carmesí Que acabamos de ver Hay algo que habría en el armario Más hierbas Venga Hierba a saco Allá abajo hay una puerta Aquí otra puerta Los tablones han sido clavados Al suelo con esmero Aquí intentaban cerrar el paso Aquí parece que no hay nada Es un pasillo simplemente cerrado Con esa puerta al final Vemos ese cascabel Campana No es una campana Como la que decía la niña Pero sí que es Hombre del 90 Estupendo Aquí hay una pequeña altar Hay un objeto En la estantería Es como una especie de león He conocido a Yae y Sae Diario Verde 2 El maestro de ceremonias Dice que serán Las dos doncellas sagradas En la ceremonia siguiente Pregunté por Mutsuki Pero no me contestaron La última carta de Mutsuki Dijo que viniera por Sae y Yae El día de la ceremonia Me pregunto Si intentaba ayudar a Yae o Sae A escapar del pueblo ¿Otra puerta? ¿Armario? No Es otra puerta Vale Aquí era donde estaba la llave Esta era el armario ¿Verdad? Este era el armario Donde encontrábamos la La figura Vale eso Muy bien Hay numerosas Hay numerosas muñecas Tiradas por el suelo A casi todas les falta alguna parte Y en principio En principio Hay restos utensilios Que costumban las estanterías Debieron ser utilizados Por lo que habito Esta habitación Hombre Tipo cero Muy bien Tío Muy bien Uf Merece muchísimo la pena Estamos teniendo Está muy bien Este es el armario No menos de tiempo Tío No menos de tiempo No menos de tiempo ¿Dónde está? No la veo Tío Pobrecilla Tío ¿Le dimos? Sí, sí, sí Le dimos Estupendo Pobrecilla Tío ¿Dónde está? Aquí está Vamos, vamos, vamos Ahí sigue Demasiado cerca Perdimos una oportunidad Cojonuda Y ahora me pilla por dejas Vaya grande Vaya como nos la hizo Ahí, tío Muy grande Muy grande Nos la hizo Nos la hizo No hay más Vale Ahí sí que le hicimos daño Tío Wow Vino desde la pared Tío Estaba esperando Porque ya teníamos Otro ataque De estos Dios Que rabia me da Tío Qué rabia Tío La tenemos detrás Segura Ahí está Bien Pobrecilla, tío Da mal rollo, tío Da mal rollo A la pobrecilla, tío En serio Da muy mal rollo A la pobre What the fuck What? Adiós, preciosa Adiós, bonita Pobrecilla, tío Joder, mal rollo Tío, mal rollo Pobrecilla No, no me molo Una niña, tío ¿Sabes? Pobre Lo siento Pequeñuela Vale, vamos a ver Si hay algo aquí Dentro del armario No parece No parece nada interesante Ropa de cama Nada No parece nada interesante Bueno, pues en principio Por aquí tenemos que dar Exacto Exacto Bien Bueno, pues vamos a dar A otra zona Aquí estamos de nuevo Vale Teníamos cerca Un punto de guardado ¿No? Escaletas De frente Bien Vale Bueno, Mayu está En aquella Mayu está En aquella Habitación Metida Y necesitamos Una llave Una llave Que obviamente No tenemos No sé de dónde Podemos conseguirla Pero obviamente Eso ya será En el próximo capítulo Pero tened por seguro Que vamos a sacar Nuestra hermana De otra vez De su encierro Porque tiene una facilidad Y le encanta Le encanta a Mayu Perderse Escapar de nosotros Cerrarse en habitaciones Le gusta Le gusta mucho a Mayu Es una afición Que tiene Bueno, pues lo dicho Gente, un verdadero placer Disfrutar de este maravilloso Fatal Frame 2 Project Zero 2 En vuestra compañía Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Y sin más me despido Like y favorito si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentarios Lo que queráis Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz Gracias 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 Gracias